Las visitas institucionales presididas por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, en los diferentes municipios de Norte de Santander, finalizaron este año en el municipio de Los Patios. Muy agradecidos estamos el día de hoy porque siempre que viene nuestro gobernador siempre trae buenas noticias. Así que bueno que hoy con estas ayudas podamos mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, de las asociaciones de mujeres, por supuesto ese apoyo a las juntas de acción comunal, quienes ejercen liderazgo en nuestras comunidades. Siempre hemos contado con el apoyo y respaldo de nuestro gobernador para que sigan llegando las buenas noticias para Los Patios. Cómo no hablar de las cámaras de seguridad que mejorará la seguridad de nuestro municipio, más de 30 cámaras con su centro de monitoreo. El apoyo para hacer una realidad el SENA de nuestro municipio, que era un sueño aplazado que tenemos todos los pacientes y que va a ser una realidad gracias al apoyo de la alcaldía y de la gobernación. Cómo no hablar también del mejoramiento de los parques y de las pavimentaciones de calles. Esperamos que el 2017 sea otro año de bendiciones y sigan llegando las obras y el progreso para demostrar que Los Patios está cambiando, pero también para hacer de Norte de Santander un norte mucho más productivo para todos. Una excelente labor que está desarrollando el señor gobernador en todos los municipios, desde el departamento y en especial hoy que se vinculó a nuestro municipio de Los Patios. Me parece que la comunidad de Los Patios está muy agradecida, igualmente a nuestro presidente de Junta de Acción Comunal, por ese apoyo y ese respaldo que vemos desde la gobernación y esperamos que esto se mantenga en los próximos años porque la idea, como le dije al señor gobernador, es que trabajemos de la mano y que se puedan hacer muchos proyectos en beneficio de nuestras comunidades. Presidentes de Junta de Acción Comunal recibieron paquetes con elementos deportivos, juguetes y otros elementos que serán entregados a los niños y niñas en cada uno de sus barrios. Consideramos que se ha logrado avanzar en varias obras, en parques, escenarios deportivos, infraestructura de colegios, avanzaremos en mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado y hoy en una atención integral hacia las mujeres, hacia los adultos mayores y hacia los presidentes de Junta para que puedan fomentar el deporte. Bueno, pienso que hemos cumplido con el departamento, creo que hemos iniciado un proceso para cumplir nuestro plan de desarrollo que lo estamos haciendo en forma estructurada, organizada y estamos llegando a todos los sectores de la población. Sí, en el mes de enero haremos por lo menos unas 10 visitas institucionales aprovechando pues el receso que se va a generar y con eso podremos llegar especialmente a todos los sectores. Por otra parte, el gobernador William Villamizar Laguado también entregó bastones, sillas de ruedas, caminadores, lentes, brotes y dentales y otras ayudas técnicas con las que mejorarán la calidad de vida de los adultos mayores. Quiero desearles a los norte santandereanos la posibilidad de una esperanza, de un mejor futuro, que en 2017 sea sinónimo de prosperidad, de salud y sobre todo de mucha paz.